grave con eso, a Diana que nos grave con eso. Están engañando a su electorado con este spot en el pan y creo Ricardo que es un electorado ya harto de ellos, muy muy enojado. Ayer platicábamos con Vicente las declaraciones de también otro infame hipócrita cínico de nombre también Cepeda que como la chimoltrufa dice una cosa y luego dice otra, pero que en efecto hablaba de la pues el grave error que representó unir al PRI PAN PRD, cómo es que no les está funcionando y cómo es que la gente está enojada por eso. Yo creo que ese pues ese mensaje que les mostró el pan con un Fox muy desmejorado asegurando que las pensiones las creó él, en lugar de aportarles en algo los 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 bueno los condena al basurero de la historia porque son precisamente los conservadores los que no quieren pensiones y etcétera. Imagínate, lo están sacando para una para una una con una finalidad política, le dicen mire nosotros sacamos las pensiones y su electorado va a decir pero nosotros no queremos que le den pensiones a los adultos mayores, no mames, ¿no? O sea, me explico y a la vez dicen y nos estás mintiendo porque sabemos que eso es de López, como le dicen ellos, no, eso es de López, ¿no? Entonces, está pero para llorar el Partido de Acción Nacional, querido Ricardo. Así es, Rafael Pérez Gai le dice Liópez, así garrapatea desde su columna en Milenio, un periódico que hay que tomar, un medio de comunicación, de desinformación que hay que tomar con muchísima suspicacia, pero Vicente Fox no había corrido el segundo año de su mandato cuando ya había decepcionado a la mayoría de sus votantes y es que, ojo, y acuérdese usted, no se sienta mal porque haya votado, porque haya confiado en Vicente Fox, en que haya pensado usted que las cosas iban a cambiar para mejorar, no, ¿por qué? Porque se tenía esa idea, porque eso fue precisamente lo que nos vendieron. Ahora, fueron eslóganes muy chafas, vamos a sacar a patadas al PRI de los pinos. Sí lo sacaron, pero no a patadas. Sí hubo convenio, porque fue un convenio entre este personaje, precisamente Vicente Fox y Ernesto Cedillo Ponce de León. Eso fue lo que hubo, hubo un convenio durante 12 años que fue lo que encabezó Vicente Fox y Felipe Calderón el espurio para que gobernaran durante ese tiempo sobre los cimientos que había dejado el PRI. No hubo más. Entonces, ¿qué ilusión hubo en la población mexicana y con qué se jugó? Con la esperanza. Se jugó con la esperanza de que las cosas fueran a mejorar. Se votó no por Fox, sino por sacar al PRI, porque ya no se quería más PRI. Esa es la realidad. Vicente Fox jugó con la esperanza, hizo promesas muchas, pero en esencia su discurso era absolutamente anodino, bruto, ramplón, y lo demostró muy pronto. Inmediatamente se dieron a conocer el asunto del Toalla Gate, cuando contrae nupcias con Marta Zagún, se da a conocer que empieza a beneficiar a sus hijastros, a los Briviesca Zagún, en fin, un personaje que rápidamente decepcionó. Ahora ya pasan más de cuatro años del gobierno del presidente López Obrador y no solamente no ha declinado su aceptación entre la población, sino que incluso entre algunos dudosos que no creían en el proyecto y que se habían ido con esta idea de que se iba a construir una tiranía, una autocracia, un modelo como ellos pensaban que iba a prácticamente a meter a la cárcel, a militarizar, a convertir en Cuba, en Venezuela. Todos esos eslóganes publicitarios absurdos no se cumplieron. ¿Sabe cuál es? Ni uno, ni uno de ni una de estas profecías aterrizó en la realidad. Vicente Fox era exactamente lo que se temía pasado un año de su gobierno, un personaje ineficaz, un personaje torpe, un personaje inculto y burdo hasta la náusea. Y eso no se va a componer, no se va a quitar, aunque se lave, aunque se talle, aunque se fume sus churros, no se le va a quitar. Ya la estupidez es congénita en el caso de este personaje. Acuérdese usted que pensaba que que era José Luis Borges, Jorge Luis Borges, un personaje absolutamente patético, un sujeto que pensaba que Rabindrana Tagor era una mujer. O sea, ese es el tipo que ahora quiere arrogarse la creación o la implementación. Bueno, él dice la creación porque es un pendejo, perdón por el exabruto, pero las pensiones no se no se crearon, o sea, se implementan o no porque ya estaban creadas desde hace muchísimo tiempo, pero él dice que ellos las crearon, o sea, no hay no hay creación tal. Se podría hablar de implementación, pero no fue él el que las implementó, ni el pan mucho menos. Y bueno, pues ahí está el video que por cierto recuperan de un de un programa de Ciro Gómez Leiva, o sea, que no hay trampa posible. No, exacto. Yo me volteé la risa cuando dices que tiene ya lo de Fox es congénito. Y mucha gente precisamente queriendo ofender a los adultos mayores dicen que es porque pues ya Fox ya está cascando en cuanto a cuestiones de edad. Y esa es otra con la que a mí me atacan constantemente por tener canas. Dicen, ay, miren qué viejo está Toño y no sé qué. Yo siempre le digo a los jóvenes, bueno, pues como me ve este veraz, así como me decía mi abuela, y viejo los los cerros y reverdecen. Pero a ver, como bien lo menciona Ricardo Sevilla, la estupidez de Fox no tiene nada que ver con su edad, no tiene nada que ver de que con que pues se vea más que está más para allá que para acá, no tiene nada que ver con los paraísos artificiales que, qué bueno, lo menciona con Charles Baudelaire exactamente. También me iba a referir yo a las flores del mal, pero bueno, querido Ricardo, no tiene nada que ver con eso. Es el personaje de siempre, es el tipejo que desafortunadamente consiguieron ubicar en la presidencia de México y que, como bien menciona Ricardo, la única pensión por la que se ha preocupado él es su pensión de presidente que le quitó López Obrador. En un principio, querido Ricardo, no sé si te acuerdas de eso, Fox se dijo interesado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a que había ganado, ofreció su apoyo moral y etcétera. Y tan pronto López Obrador dijo bueno, gracias, sí, pero te vamos a quitar la pensión. Es que comenzó con este tipo de ridiculeces en redes sociales y en los medios de comunicación. Luego se vino el caso de Genaro García Luna, quien fue su director de la AFI, ¿no? En su sexenio. Y ahí yo me acuerdo cuando cuando arrestan a Genaro García Luna hace ya varios años, Vicente Fox se convirtió en el más obradorista que existía, híjole, más obradorista que Abraham Mendieta, ¿eh? Pero pero más en ese entonces, pero cuando vio que ya no iba a enfrentar algún tipo de consecuencia, ni en México, ni en Estados Unidos, volvió a las andadas, porque no es un exabrupto de 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 Ricardo Sevilla, verdaderamente sí es un pendejo, o sea, verdaderamente sí es un pendejo, yo con eso quiero cerrar, ya para que dejar libre a mi queridísimo Ricardo Sevilla, pero verdad, estoy completamente de acuerdo contigo, es un pendejo, y es un personaje muy negativo para México, yo no entiendo de dónde el pan, de dónde chingados el pan cree, que va a haber jóvenes, va a haber personas que decir, ay sí, como lo dice Fox, vamos a votar por el pan, ¿no? Están en la calle de la amargura, y que les vaya muy bien, húndanse con Vicente Fox, y pues nada más quería comentar eso, mi querido Ricardo, y agradecerte por participar una vez más en este espacio, con este este interesante análisis, planteamientos de todas las en las que ha incurrido Vicente Fox, son algunas, ¿no? En las que ha incurrido Vicente Fox, por favor, por favor, compártanos tus redes sociales, amigo. Claro que sí, querido Toño, público memorioso, bueno, pues un personaje bastante pernicioso, ya lo dijo bien Toño, y bueno, pues, quieren apostarle al olvido, afortunadamente, pues el pueblo es memorioso, se acuerda, hace sus análisis, recorre la historia, y sabe perfectamente qué clase de mequetefe es este sujeto, van a seguir apelando a él, los panistas, porque no tienen cuadros, acuérdese que ahora su nuevo pan es Vicente Fox, Santiago Crill, y bueno, pues hasta Diego Fernández de Ceballos, que ha estado muy activo, dando, bueno, entre comillas activo, dando entrevistas ahí, en el canal priista de Roberto Madrazo, latinos, en fin, sígueme por favor en mis redes sociales, para que sigamos tundiéndole a estos mentirosos, estos mequetrefes, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme por favor también en Paralelo 24, síganme los datos duros, síganme también en las columnas que publicamos en el grupo Cantón, y desde luego también aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, aunque a Fox y a los foxistas, poquitos, les duela muchísimo, estamos atentos querido Toño Público Memorioso, a la información, y permanecemos pendientes. Estamos muy atentos querido amigo, y te deseamos mucha suerte hoy, que es viernes, en los datos duros, ¿vas a tener un programa en la noche? Vamos a tener programa en la noche, ya no acordamos, ¿cuándo vas a ir Toño, qué pasó ahí? Quedamos, quedamos este fin de semana en alguna situación por ahí, pero sí, con mucho gusto, y fíjate, ¿qué te parece que la próxima vez que me invites hablamos de Charles Baudelaire? Que la obra de Baudelaire es fantástica para el análisis, ¿no? Aporta muchísimo a la humanidad, es una obra, muchas veces, en mi opinión, incomprendida, pero que podemos explorar a fondo ahí, sin explorar nosotros esos pares artificiales, ¿no? Bueno, no sé, lo podemos hacer en nuestros cinco sentidos, y pues te agradezco mucho amigo, yo estaré viendo esta noche los datos duros. Gracias, querido Toño, un abrazo fuerte, y seguimos al habla. Seguimos al habla, ahí lo tiene usted, el queridísimo escritor, investigador, periodista, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Senso. ¡Gracias!